¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el día de hoy, pues en el título y en la miniatura Bueno, la verdad, no sé qué puse en la miniatura Bueno, les digo, en el día de hoy les voy a decir que acabo de encontrar el arma que según yo no había salido Les voy a mostrar qué es, o sea, en sí no es una granada de humo como yo había pensado Es más, una pared de ladrillo que es de un modo de juego que la verdad que yo nunca había jugado Por esas razones que no me había enterado que eso era una pared de ladrillo, por así decirlo Bueno, el minijuego se llama Ganchos y Ladrillo La verdad que quería traer un gameplay de ese modo de juego Pero no pude porque no salió Salió el día 1 de enero, todo el 1 de enero salió Todo el 1 de enero salió, pero yo no tuve la oportunidad de grabarlo En ese momento sabe cómo es un fin de año y toda esa vaina loca Pero bueno, de eso se trataba esa granada La verdad que yo estaba equivocado Vaya clickbait que hice en el último video Que si no lo han visto aquí o acá, no sé en qué lugar Les dejo una etiqueta para que lo vayan a ver el video Y bueno, eso les quería explicar Que yo estaba equivocado Pero en sí una granada de humo, era una pared de hierro Para dejar el video hasta aquí, vamos a jugar una partida en clasificatoria La verdad hace tiempo que no les traigo una partida en clasificatoria Y este es el primer video Free Fire de este nuevo año Espero que les guste mucho Recuerda suscribirte y darle un buen like al video Sin más que decir, pasamos con la partida Que no sale Que no sale la intro Señor, señor productor Ponga la intro Señor productor Ponga la intro, señor productor ¿Qué es esto? Que no, que intento sacar los dedos y no me sale Pasa la intro Bueno chicos, ya estamos cayendo Estamos yendo hacia Katolistiwa Vamos a ver que tal se nos da esta partidita En clasificatoria Y bueno pues, hasta ahorita no se ha cayendo nadie Ah bueno Retiro lo dicho, está cayendo nadie Voy a quedar aquí en esta Casa L No se, bueno le dicen casa L Porque tengo una forma de L Vamos a lutear rápidamente Espero que el internet me vaya bien No, hasta ahorita no se ha cayendo No se que Espero que no me venga a seguir El que había caído ahí No las copas Así que como venga Lo reviento Como venga lo reviento Lo reviento Venga, te dije La primera kill La verdad que me puse Bestia, no tengo botín La verdad que me puse muy no Bestia A la bestia Uff, pudimos hacer la primera kill De, de, del video La verdad que me puse un poco nervioso Pensé que me mataba Pero le dije que te reventaba Cabrón, te reventaba Como si dejamos esto rápidamente No tiene, ah vele Me llevo La escopeta Si me llevo la escopeta Llevo esto Llevo esto Llevo esto Llevo esto Bueno, que tal chicos Sean bienvenidos A igualita La voz Antonyx Estúpido Vale, vamos a la primera kill Espero conseguir ganar esta partida Porque la gente es muy buena Ya tengo una nueva mascota Se llama Pantera La verdad no se que nombre ponerle Déjenme en los comentarios Que nombre quiere que le ponga A la nueva mascota La verdad no se que le ponga La verdad no se que le ponga Vamos Vamos Tres kill que llevamos Pensé que me iban a matar Pensé que me iban a matar Pero pudimos con las dos kill aparecieron de la nada pero aparecieron de la nada yo espero ya di sejamori ala bestia kenyotri yuih ni hai 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 Música Música Bumpa Muerto uno vamos al otro Vamos al otro Me mata A 25 de vida que se queda la enemiga tensa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo no lo veo. No me marca. ¿Dónde está? 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 bien confiado hola no estoy consiguiendo traje mi sangre por aquí no tengo botiquines voy a golpear rápidamente a ver quien me deja no ah bueno eeeh corre 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 sabe jugar sabe jugar sabe jugar sabe jugar sabe jugar cuanta gente hay aquí estoy en peligro estoy en peligro de extinguirme de esta partida la bestia que hay tres aquí 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 hay tres maluuu la helena la helena el otro esta ahí como vean no ¡Gracias! ¡Gracias!